Bueno, lo primero, muchas gracias, Inepo, por haber venido. Y si quieres repetir, ahí tendré un problema. Bueno, dentro de los otros dos años que esto hay que preparar bien. Vale, a ver, lo primero, ¿cuántos os vais a quedar a cenar? Bajao. ¿Sono? ¿Doce? Sí, doce, lo acumulamos millones. Vale. Recordaros que el sábado día 6 tenemos otros técnicos en el pub, volvemos al formato normal. El conferenciante es Eugenio, no recuerdo ahora sus apellidos, lleva el blog de ciencia en el 21, es profesor en un instituto. ¿El profesor en el A? Sí, 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 el mismo. El autor de las culturas en el Luna. Sí, de eso va a venir a hablarnos, de que evidentemente, supongo que como sois escépticos, sabéis que no hemos sido la Luna. No, 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 no riais. Es que no habéis visto la foto, es la de las estrellas. Va a venir Eugenio a hablar de estos temas Así que esperamos a todos los que estáis aquí Y bueno, esperamos que venga todavía más gente Y ahora os dejo con Borja que os va No sé, a regalar algo O a decir algo, o a presionar Mira, el libro de Eugenio lo presentamos El año pasado, en mayo No, en mayo no, justo en julio Por ahí cuando era el aniversario de la llegada a la luna En el Museo de la Ciencia de Valladolid Vino él, hicimos una pequeñita presentación Eugenio es un encanto Y de verdad lo que cuenta se entiende todo Es una gozada, ya no os lo pierdo Bueno, como sabéis normalmente Esto termina a las nueve y poco Que nos echan para la cena Y como nos queda un ratito Pablo, uno de los organizadores De escépticos en el pub que no ha podido venir Ha creado unas maravillosas pegatinas Mind the fraud In the name of science Cuidado con el fraude En el nombre de la ciencia Para que podamos pegar en nuestra farmacia Que vende remedios homeopáticos Favorita Nuestra librería de ocultismo O esos sitios que preguntamos Y los que compramos Pero bueno Nuestras curas naturales para Energizar los chakras Y cosas así Como han sido Son pocas las que tenemos Y queremos que os las ganéis Para poder Humitar a Al comercio fraudulento Que le queréis tener que de casa Bueno una en la provincia de Taragoza Si alguien va a estar en Taragoza pronto Se lleva una ahora mismo Para que pueda ponerla En el de Sí Despacho del Rector Dice Rector Te apuntas Lo dices en público Sí Lo llevas Se lo pones Ángela te ha acercado una Tenemos muy pocas Y como son un prototipo La inversión ha sido fuerte Así que Solo A los más grandes Y más valientes Habíamos pensado hacer Un concurso de chistes Sobre lo que sea Para seguir con el tema del humor Para que os llevéis la Esta Si sois evidentemente Valientes y simpáticos Para contar chistes Genial Si sois un trajado Lo hacemos de otra manera Para repartirlas ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Algún héroe de la ciencia Se apunta? ¿No? Me imagino que no me diría gente aquí Cada vez que para por una farmacia De al lado de su casa Y ve Remedios homeopáticos Homeopatía Cosas así A mí me duele Yo contaría todos los chistes posibles Por una de estas pedacinas Pero ya me la he agarrado por otros medios Así que no os dejo que contar chistes Pero lo haría Contaría un chiste Por malo que fuese Estamos aquí medio en familia Todo el mundo va a aplaudir Al que sea Por no hacer el feo Mind the frog Bueno y si no tendremos que hacer Otro tipo de concurso De talentos O casting Para llevarse el trofeo Bueno lo que sí está claro Es que si os lo queréis llevar Tiene que ser con un objetivo Claro Clarísimo Porque no tenemos Bueno otra cosa Si os gusta mucho Os gusta la idea Podemos siempre Conspirar Como nos gustan los Illuminati Para poder hacer una tirada Realmente grande Y polarar el mundo De avisos contra fraude Es que como estás el prototipo Creo que ha sido Bueno Creo no Ha sido carísima Pero yo no la he pagado ¿Yo soy? ¿Borja qué? No No Esa es otra Borja de ARP Pero yo soy Borja Robert Bueno la idea os gusta Por lo menos Os hace ilusión ¿Queréis Herir los sentimientos De vuestra farmacia favorita? ¿No os da tiempo De hacer ningún tipo De concurso de talento Ridículo Para ganaros una pegatina? Sí En la facultad de farmacia De la Complutense Hay una vitrina De 5x5 Dedicado a uno Me va a parar Me parece que te lo vas a dar candidato Y vas a dar pegatina No, vamos a pagar una pancarta La casa de la lengua La casa de la lengua De la policía De la clara Que yo he estudiado Que era antes Está en el Instituto Empático Que está en la coche Y sigue en estas Las charlas En conferencias También te queréis También te queréis llevar urna Bueno, oye Sí, realmente Todos los que podáis También compartir Un objetivo digno De una pegatina Decidlo Y Si no queréis Hacer el ridículo Aquí Ante todos ¿Alguno más? Algo así ¿Alguien grave? Yo creo Si La carita De su teléfono Yo pegaría Todo La pegatina La pegatina Después de 27 años Con una De la vida Históptica No sé A prueba no me varía Yo en mi departamento En el departamento de química En mi escuela Hicieron un análisis De la semana santa Y me encontraron un técnico ¿Puedes explicarte Un poco mejor Con micrófono? O sea Lo único que O sea Yo estuve en teoría industrial Y en el departamento De química De mi escuela Pues llevaron La sábana santa Dicen que hay muchas O sea Depende de donde vaya Ahí pregunté Pues Llevaron una Y le hicieron Un análisis químico Y allí certificaron Que eran auténticas O sea Certificado Por la escuela En teoría industrial Aquí Mi cosa hay que decir Yo soy electrónico A mí no me está En el mismo saco Que eso Mi pregunta es ¿Certificaron Que era de la época Que era del lugar Que era de Jesucristo Había rastros De semen De Jesucristo Del flujo vaginal De María Magdalena El certificado Ponía que era auténtica Era lo que Aquí se sabe Era una sábana auténtica Ella de Jesucristo Que es de la misma De la misma catedra Que hicieron un estudio Sobre cómo funciona El botijo Con fórmula termodinámica Bueno, eso es eso No he tenido idea Yo soy un botillo Pero el botijo funciona ¿Verdad? No, no, no Quiero decir Termodinámica Vendidamente Por evaporación No sé Yo soy periodista No tengo ni idea De esas cosas Pero sí, ¿no? Dicen que sí Además que no somos Los hombres Sí Bueno Yo también considero Que se ha ganado Una pegatina Para el departamento De química Está muy bien A ver Si el mundo Está lleno de frotes Bueno No, cuéntalo por ahí Porque hay alguien más Tiene algún objetivo digno Por aquí deseo una meta Yo puedo contar Si no lo he tirado Aquí arriba Pero en privado Pero no puedo contar Si no lo he tirado Pero yo no tengo En la farmacia Por esto de la De la farmacia Y a ver si me da Cuéntalo por mí Que lo bueno No, bueno Yo En la farmacia De mi área Tengo una generación De odio De odio Y mucho odio Con respecto a esto De todo Porque vivo en un barrio Un poquito Conservador Con esto O sea Buscar un condón En la farmacia De mi área Es Indiana Jones Y de en plan Indiana Jones Entonces Que ha sido expulsado De varias farmacias Oiga Buenas Quería un preso A ti Y me dice Bueno señor Ahí amó Le dice Són la puerta Entonces Bueno ya me conoce En plan esta Pues bueno Voy al médico No hay que ser Para mi migraña Pues para allá Me encuentro Promoción De la hermopedía Y le digo Bueno Oiga Buenas ¿Y esto qué es? No También Y tal O Pero bueno Tú tienes una carrera Sí Una carrera esta Y esto Pero sabes que Esto no vale Absolutamente para nada Para que lo estéis vendiendo Bueno sí Pero funciona Y tal Bueno Tú has estado estudiando Una serie de años Y sabes que no funciona Pero ¿Para qué lo estás vendiendo? Bueno Pero hay gente Que le funcione Y tal Pero bueno Vamos a ver Tú sabes Y así estás estudiando Que esto no funciona Ahora Respóndeme ¿Para qué cojones Lo está vendiendo Si no sabes que funciona? No, no Pero claro Si la gente me lo pide Bueno Yo vengo aquí Te pido condones Y no me lo vendes Y funciona Me dice No Me dice Ya claro Pero no es lo mismo Y digo Claro A ti los condones Te dan remordimiento De conciencia Y esto no Entonces Está claro Tú esto lo vendes Con la pasta Y los condones Te da igual Porque sabes Que en este barrio El único que te voy a pedir Condones Es Voy a ser yo Y mi hermano Porque somos los cínicos rojetes Que vivimos por aquí Oiga Usted no le consiente Le digo No Yo la que tú No te consiente Es que andé estimando a la gente Te dejo las tonterías estas Y a ti Te dan una licencia Por vender cosas Que legalmente Tienes que vender Y a mí Me parece esto inandisible Oiga Usted no le consiente No No te estoy consintiendo yo Yo te estoy hablando bien Y si estoy empezando a gritarte Es porque me están mosqueando Porque tú estás estimando a la gente Voy a menos Empezó aquí Y tal Empezó aquí la cuestión Gracias Empezó aquí la cuestión Bla, bla, bla Yo veo que La gente empieza Bueno Una de las chavalillas Empieza a poner cargas raras Empieza a calentar Y de repente No tengo la mano Así Me coge de aquí del hombro Me giro Y me digo ¡Ah buen mío! ¿Qué cojones pasa? Y veo Un municipal Le saco una cabeza Me pide Y me dice ¿Tiene tu excepción? Abandonas amablemente Esto aquí O te voy a llevar A la comisaría A explicarme ¿Qué cojones está pasando aquí? Y qué están montando aquí No sé qué coño lo dije No, ya la dije Pero bueno Tuve que abandonar la farmá No sé qué coño lo dije No sé qué coño lo dije Supongo que ya Es de esa farmacia Estoy venado Pero bueno Es un poco de que La historia está La señora me reconoció Que lo vendía por la pasta O sea Y esto es así O sea Los farmacéuticos Lo venden por el primer Y me quedó dinero O sea Esta señora Me lo reconoció O sea Me hablé de la discusión Blablabla O sea No, no Yo la vengo Porque tengo que comer O sea Así me lo dijo Claro que Eso es lo que me hemos quedado O sea A ti A cinco años de carrera Si funciona o no funciona Tiene toda la creación O sea Vende estos productos Vende productos homoepáticos Porque darán pasta Y no vende condones Por el que dirán Igual por la pasta Porque si los ponen los condones Y la ven en la historia Como viven en el pueblo que vive Y son de Arapilos En el pueblo distinto de Chamberí Pues sabe que los viejecillos Y los vecinos No van a ir a la supermacia Y van a ir Y van a ir a la de al lado Y van a ir a la de más allá Y lo único que se atreve Son los La única farmacia que hay En el mundo de esa época Que hay que tener Son cuatro chavales Que se van a hacer de oro O sea que es verdad Que se van a hacer de oro Con los que no Con la gente Que no puede ir A las farmacias de un año Y con la raíz de farmacia Que no lo ven Que fuera Está grabando pegatina Que ahora vente Claro que sí ¿Quiénes cómo están? Rápido una cosita Es que tiene que ver Con farmacia y farmacéuticas Una vez En una cena No me acuerdo Quien lo comentó Pero sé que Se han ganado también De algunos técnicos En el pub Alguien comentó Que en una Facultad de farmacia O una estudiante de farmacia De cuarto O de quinto Alguien le Pues es decir Una excusa Se mete más de biopatía Le dijo Pero Le dijo algo De doble cierre Y le dijo ¿Qué es eso? Una estudiante de farmacia De quinto O sea creo que El ejemplo típico Clásico De un ensayo Clínico O sea que De un estudio Del método científico Siempre es Con un medicamento Porque es como El más Típico ¿No? Incluso para hablar De temas de refutación En vez de Intentar buscar Probarlo Pues una alumna De quinto De farmacia No sabía Que era un doble ciego Es decir Evidentemente No se le hace Un experimento Algo Está mal Por ahí O sea que Que no sé Hasta qué punto Realmente Un montón de farmacéuticos Se creerán totalmente